Hola, mi nombre es Jorge Prina, soy de Grima Criolla, voy a explicar cómo se hacen unas boleadoras para pelear. Estas son unas boleadoras reales, con esto para pelear realmente es muy doloroso. Las que nosotros estamos utilizando para la práctica están hechas de soga. Esto permite movibilidad y no hace nada. Bueno, ahora voy a comenzar la explicación. Se hace con una soga de un tramo de aproximadamente 4 metros, no importa qué tipo de soga sea, la tiene 4 metros y un poquito más. Y de alma o corazón, yo en este caso estoy usando poliuterano, si uso una piedra va a servir para roje. En cambio con esto, como están hechas estas, no tienen ningún impacto. Bueno, ahora comenzaré la explicación. Bueno, tomamos un extremo de la soga, la bolita de material blando entre dos dedos y realizamos tres vueltas. Una vez que tengo las tres vueltas, enrosco en un dedo, esto a solgadito lo dejaría. Enrosco en un dedo y va a pasar por el agujero que nos quedó. De modo que estoy formando una cruz. Había dado tres vueltas, le voy a dar tres vueltas por el otro lado. Si lo hago de cuatro, haría de cuatro vueltas. Ahí ya tengo las tres vueltas. Ahora voy a introducirlo por este agujerito. Saco el dedo, pasa por acá. Ya lo tenía como una cruz. Ahora me queda un solo lugar para cubrir. Es el que voy a cubrir. Pasa por acá. A continuación. Y ahora voy a terminar dándole las tres vueltas por el mismo lugar. Pasa de nuevo por el sitio anterior. De vuelta por acá. Por acá. Y por acá. Las tres vueltas ya está. Acá tenemos uno, dos. Voy a darle la última vuelta y ya terminamos la bola. Algunos estos lo llaman monkey ball o bolita de mono. Es similar, no es igual. Es similar. Ahora lo que sí voy a hacer es acomodar las hojitas para que me quede más armado. Voy trayéndolas. Veo cuáles cada una. Acá ya nos queda armada la bolita. Podemos cortar este extremo, estirarlo para adentro o guardarlo. Es diferente. Ya nos queda bien armadito. Esto queda macizo. Realizamos la otra bola del otro lado. En este caso, para hacerlo vamos a tener que dejarlo más holgado, el hilo. Y las hojitas. Y ya ahí nos quedaría una como esta. Con dos bolitas para pelear. Se puede lanzar, en ese caso, para lanzar tiene que tener un peso acá. El poliuretano o cualquier elemento oliviano no nos da el peso suficiente para arrojar y que se enrosque. Bueno, esta fue la explicación de unas boleadoras para pelea. Nos veremos en el próximo video. Gracias. Soy Jorge Prina y es Grima Crialla. ¡Va! 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 ¡Va!